¿Cómo están gente? Vamos a darle a una partida que ya es la primera misión, se puede decir el primer nivel ya de la tercera fase que es, ojo, que nos va a pedir la gema azul, ojo, ahí lo decían en el consejo, ojo porque esta misión es bastante complicada, miren, ya hasta me escondieron las cajitas acá atrás, menos mal que me sé el mapa, a ver, no sé sinceramente si, a ver, creo que lo puedo hacer, ¡Oh yeah! Vamos, vamos bastante bien, ese camino solo se puede pasar de esa forma, tengan eso en cuenta, cuidado con la momia loca, porque especialmente en este tipo de zonas, pues, o sea, el hoyo gigante que estaba ahí no es algo que vea todos los días, o sea, ojo, que voy a destacar que esto simplemente es para las vidas como pueden ver, y el bonus, ojo, que el bonus lo tenemos que agarrar sí o sí para tomar la gema gris, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que la gema gris se consigue tomando todas las cajas, cabe destacar que, pues, ese era el misterio, pero eso, o sea, yo cuando lo intenté se me hizo bastante extraño, ¿no? O sea, ¿por qué va a haber este, vidas ahí? Yo pensé que me iban a dar la gema gris, y pues, ¿no? Esa gema se consigue rompiendo todas las cajas, es decir, para, en pocas palabras, tienes que pasar todo esto, para conseguir, ojo, la segunda gema gris, para conseguir la otra gema gris, o sea, una locura, bueno, bueno, bueno. Como pueden ver, yo ahorita me estoy regresando, ¿por qué? Porque hay cajas atrás, sí, te están obligando a regresar en el videojuego, o sea, técnicamente, ¿por qué lo estoy haciendo en primera? Porque así te dan la caja, te dan la gema gris, y esa gema gris, pues, bueno, te da, avanzas más rápido en la historia, bueno, eso yo creo. Aguas con esto, pero como pueden ver, mira, hay un montón de cajas que faltan, entonces, puedes hacer dos cosas, puedes ir hasta allá y volver hasta acá, o hacer lo contrario, de hasta allá hasta acá, o sea, es que es una locura, o sea, es que están muy locos, ¿o qué? O sea, como pueden ver, son bastantes cajas, las que te saltas y te obligan a regresar, o, sí, te obligan a regresar, de hecho, entonces, los enemigos, pues, tienes que evitarlos y ir con bastante cuidado, porque la cámara no se ve mucho. Y como pueden ver, ya llegamos hasta la parte del principio, pero, pues, claro, ya cuando vas hacia adelante, ya es mucho más sencillo. Ojo, no podemos morir, porque si morimos, vamos a aparecer en el último checkpoint, y en el último checkpoint van a aparecer las últimas cajas que agarramos. Eh, porque, por ejemplo, como rompí estas cajas, si aún no agarra un checkpoint, no se van a guardar las cajas que rompí, hasta que agarre el checkpoint, ¿sabes? Vamos a tomar este camino con cuidado. Cabe destacar que estas misiones, las egipcias, no saben cómo las odio, en serio, son las más difíciles de todas. De hecho, la última misión de Crash Bandicoot, bueno, a ver, en cuanto a lo normal, la primera zona, en la parte de hasta arriba, la básica, la principal, lo que vendría siendo, hay una que es este, de oscuridad, y es egipcia, o sea, para que te des una idea, esta es de las más difíciles. Cuidado, porque, ya se está complicando. Como pueden ver, ya nos ponen trampas. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a darle un puñetazo a este man, que se calme un poquito este crack, porque nosotros vamos primero, así que vamos a agarrar este checkpoint, carnalitos. Ojo, cuidado, vamos a subir. Eh, como pueden ver, subo bastante rápido. Bueno, lo que estoy equivocando aquí, mientras no sé. Bueno, como les decía, eh, ahorita como pueden ver, yo me sé bastantes cosas porque ya acabé el Crash Bandicoot yo en la Play 1. Pero, ojo, no acabé el Crash Bandicoot en este, y tampoco no acabé el Crash Bandicoot 2 actualmente, o sea. Cabe destacar que yo ahorita ya lo estoy, eh, lo estoy grabando. O más bien, ya lo estoy editando técnicamente ya cuando ya acabé yo la historia. O sea, casi, casi, ojo, más no la he terminado, pero casi estoy a nada de terminarla. Como pueden ver, ahí ya me están pidiendo la gema azul. Ay, amigo, esto, esto es más complicado de lo que pensé, porque ¿qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ahora, para agarrar también todas las cajas, creo, estoy un 90% seguro, que tienes que agarrar también la gema azul. Y volver acá, y una vez que tengas acá todo, vuelves acá, agarras esta cosita, esa plataforma que tiene forma de gema azul, aguas. Y una vez ahí, vas a poder, eh, ¿qué se llama? Vas a poder agarrar todas las cajas, porque creo que no las voy a conseguir, eh. ¿Qué pasa? Ok, amigos, como pueden ver, ya estamos tomando todas las frutitas. Yo las estoy agarrando por si acaso, por si en el caso de que vaya a conseguir la gema gris, porque obviamente aprenderse todo al 100% no es lo que agarraría yo, amigo. Pues también tengo vida social, bro. Ok, vamos a agarrar esta gema del poder, que es la gema, ¿la morada? Si no me equivoco, la gema rosa, ojo, la gema morada es la otra. Ojo, que esa es otra gema, que ya se tiene que agarrar en otro momento. Ay, 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 esto va a ser más complicado de lo que pensé. Ok, como pueden ver, últimamente no estoy subiendo muchos videos, por... Bueno, no, si estoy subiendo videos, what the fuck, ¿qué estoy diciendo? Últimamente no estoy subiendo videos muy, este, elaborados, o sea, no muy editados, porque lo que estoy buscando primero es que tenga... Uy, cuidado, 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 rápido, rápido, rápido. Cuidado, ojo, que ya me tienen un trampa aquí, con cuidado. Ah, sí, como les digo, ya no estoy subiendo videos tan editados, y tampoco como ahorita me ven un poquito como cansado, frustrado. Bueno, cabe destacar que no he tenido los mejores días de mi vida, a pesar de que estamos en vacaciones. Dirás, ah, uy, cuidado, cuidado, porque nos fue disfrutar la TNT y nos vamos pa' China, bro. Y te estarás preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no estabas en tus mejores días? Resulta que simplemente, pues... Ah, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé por qué últimamente estoy como que muy mal, o sea, no lo sé, la verdad. Y de hecho, últimamente, pues, estoy subiendo videos de Geometry Dash, en los cuales estoy subiendo dailies, o que serían los diarios, los niveles diarios que subes ahí. Como ven, ahorita estoy agarrando de maltrato animal al mono, pero no hay ningún problema. Bueno, es lo que yo creo. Ay, amigo, no sé, no sé. ¿Alguna vez ustedes han tenido miedo de... de no perderse nada y estar al 100% en algo? Así yo siento esa sensación. Muchos me entenderán. Esa sensación de... de que... Mira, ya es más, ya conseguí... ¡Ojo, sí conseguimos la gema gris! ¡Ojo, solo una gema gris! Porque la otra se consigue en... ¿En qué se llama? En la esa del tiempo. Ah, sí, como les decía. ¿A ustedes no les pasa que luego quieren ver todo al 100% sin perderse nada? A mí sí. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like. Me apoya muchísimo. Y nos vemos en el próximo video de Crash Bandicoot. ¡Gracias!